Tú te reías de mí, ahora me tocabí, no quiero yo a tu piel Tú me cruzaste el dolor, alasé a mi corazón, alasé a mi perdón Tú me cruzaste el dolor, alasé a mi perdón, alasé a mi perdón ¡Farcaza! ¡Miró, miró, 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 miró! Tú te reías de mí, ahora me tocabí, no quiero yo a tu piel Tú me cruzaste el dolor, alasé a mi corazón, alasé a mi perdón Tú me cruzaste el dolor, alasé a mi perdón, 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 alasé a mi perdón ¡Fuerzos de aplauso para Ramiro!